Muchas bendiciones, mis amados hermanos. Que el Eterno Elohim me los guarde y me los bendiga mucho. Hoy quiero compartirle un tema que vino a raíz de mi oración. Estaba orando de madrugada y cuando estaba orando, escuché todas estas palabras. Y es como que si las palabras empiezan a llegar a mi mente y yo dejo la oración, tomo un cuaderno y empiezo a escribirlas. Estas son las palabras y de las palabras que escribí y que las voy a leer de ahí es el tema. El tema se llama El Menospreciado del Alma. Y estas son las palabras que salieron de mi corazón cuando el Padre empezó a hablarme, a decirme, a decirme. Yo me paré corriendo y lo escribo. Estas son cosas que me pasan muchas veces y hago temas así. Pero nunca se los digo porque no quiero que nadie piense que lo estoy diciendo porque quiero darme algún valor que no merezco porque realmente nosotros no somos dignos de que Él manifieste su palabra en nuestras bocas, que la ponga en nuestro corazón, que nos hable. No somos dignos. No hemos hecho nada para merecerlo. Pero hoy decidí decírselo porque creo que es importante y además porque escribí todo esto y de ahí hay tanto que estudiar y tanto que buscar y tanto que entender para prepararnos. Y fíjense que en los últimos temas, esos temas hermosos de la novia donde nosotros le decimos al novio ven a don Yeshua pero él también a gran voz un día vendrá y nos dirá ven voy cala ven novia mía quien es esa que sube del desierto recostada sobre su amado y ese es su pueblo aquellos que le aman aquellos que van a perseverar aquellos que aunque hoy no estén lavados no estén limpios porque están entretenidos sin embargo el Padre dice que les ama y que no los va a destruir que los pasará por el fuego para limpiarlos pero es una pena que el Padre a pesar de todo esto y de todo lo que ha hecho por su pueblo el pueblo está en una rebeldía y el mensaje que él me dio es que el menospreciado del alma es Yeshua al cual muchos proclaman con su boca pero en verdad le están menospreciando y estas son las palabras que escribí y luego le voy a empezar a hablar de las escrituras que vienen a raíz de estas palabras entonces dice menosprecian al reprensor en la puerta no aman mi palabra ¿por qué rechazan la verdad y se aferran a la mentira? la verdad requiere compromiso cambio conversión el engaño los mantiene en dos aguas les calma la conciencia es un camino que parece derecho pero su fin es camino de muerte hoy no quieren compromiso entrega seguir la verdad para hacerlo hay que morir a esta vida si no morimos no daremos fruto ¿quién quiere morir a lo atractivo de esta vana vida? aman lo que no tiene valor me exaltan con sus bocas su corazón está lejos de mí no me conocen ¿por qué Israel mataba a los que le eran enviados? ¿por qué hay tantos religiosos en sus caminos y rechazan y odian a los que le son enviados? Yeshua dijo si el mundo les aborrece les odia los rechaza recuerden que a mí me odiaron primero el que ama obedece y el que no obedece aborrece las palabras del Mesías y al que la trae y son atormentadas con ellas y a esto pues me hablo de los dos testigos que son aborrecidos y aquí comienza la escritura que respalda toda esta palabra esta palabra fluyó de lo que el padre me estaba hablando pero lo que él decía era que lo menospreciaban a él Apocalipsis 11.10 dice y los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos ¿por qué se van a regocijar sobre ellos? cuando estos fueran muertos cuando ellos murieran se van a regocijar porque ya no escucharan más sus palabras su profecía el mensaje y dice y se alegrarán o sea se van a alegrar de la muerte de estos de que ya no estén de que esa palabra no esté ¿por qué? dice y se enviarán regalos unos a otros porque estos dos profetas habían atormentado a los moradores de la tierra ¿usted cree que estos dos enviados estaban llevando un mensaje malo? estaban llevando un mensaje profético de la verdad del final de los tiempos pero los moradores de la tierra no querían escuchar no querían escuchar ese mensaje y con el mensaje eran atormentados o sea le molestaba no ese mensaje no lo quiero escuchar ese mensaje me compromete el cambio yo no quiero yo quiero seguir en mi vanavida en mis religiones en mis doctrinas ese mensaje compromete pero a la vez están rechazando este mensaje final ahora en Oseas 11.7 dice entre tanto mi pueblo y póngale atención porque recuerden que hablamos de la novia de la esposa de la juventud de la mujer que era prostituta ramera que se volvió sin valor y sin nada al cual Yeshua ven a buscar lo que se perdió ese es su pueblo y lo dice en el libro de Oseas estamos leyendo el libro de Oseas capítulo 11 entonces mi pueblo mi pueblo está adherido a la rebelión contra mí aunque me llaman el altísimo ninguno absolutamente me quiere enaltecer primero mi pueblo segundo le dice está adherido adherido a la rebelión a la rebeldía a la apostasía entonces ¿qué es adherido? es habituado colgado el verbo que significa mostrar conforme en conformidad con las ideas o las opiniones de otras personas ¿y qué son esas otras personas? pues los conceptos humanos religión de hombre no a las ideas o opiniones o a la palabra a la Torah a la ley de Elohim sino a los mandamientos de hombre que le han sido enseñados Isaías 29 13 dice pues así dice la don porque este pueblo volvemos de nuevo el pueblo de Elohim se acerca a mí con su boca sí ellos están buscándole con su boca aleluya al altísimo lo quieren exaltar con su boca dice se acercan a mí con su boca y con su labio me honran o sea hablan lindo hablan de él hablan de su palabra pero su corazón está lejos de mí y su temor de mí temor escucha temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado las doctrinas de hombres de hoy alejados de la verdad apostasía rebeldía mi pueblo está herido a la rebelión contra mí aunque me llaman el altísimo que no estamos hablando de ateos aquí estamos de personas que proclaman el nombre del altísimo el eterno el padre aunque me llaman así con su labio me honran verdad se acercan a mí me buscan oran predican pero sus mandamientos que ellos tienen esos les lleva a la falta de temor porque el temor viene a raíz de la Torah capítulo 4 de Deuteronomio este será su temor su inteligencia su sabiduría los mandamientos de él pero no los mandamientos de manera religiosa como lo hacen la mayoría hoy no es practicar el amor y la justicia hacer los mandamientos en amor y ese es el punto que hoy Efraín está fallando con su boca se acerca le honra le llaman el altísimo pero no lo quieren enaltecer están adheridos están conformes están colgados a las opiniones y a las ideas a los mandamientos de hombres de otras personas a religiones estamos hablando Isaías 29 donde nos habla de que estos mandamientos han sido enseñados por los hombres y en el mismo capítulo 28 de este libro de Isaías un capítulo antes en el verso 1 dice hay hay de la corona de arrogancia de los ebrios de Efraín saben que hace unos días alguien muy querido y cercano a mí me dijo que yo era obstinada porque yo estaba cerrada en lo que yo creo y fíjense como el enemigo quiere culpar a uno porque obstinado es aquel que no quiere salirse en su rebeldía de una religión que no da fruto no da fruto todo es de boca para afuera todo es imagen verdad sin embargo aquel que le ha sido enseñada la verdad porque sabe uno que está siendo enseñado por la verdad porque uno ve el cambio el deseo la búsqueda quiero buscarle más quiero aprender más quiero orar más ahí es que tú te das cuenta de que tú te estás lavando en la verdad en la palabra de verdad entonces cuando tú te aferra a él a la Torah a la verdad y empiezas a entender y a practicarlo evidentemente tú no te quieres salir de ahí porque te deleitas en lo que el Padre te está enseñando no los hombres porque lo que el hombre enseña no trae transformación entonces entonces a uno lo acusan de obstinado porque uno se deleita en esta palabra mientras uno está de madrugada orando y buscando y pidiendo por el pueblo ellos están tranquilos no oran no buscan no leen pero el obstinado es uno es increíble como el enemigo voltea las cosas para acusarte a ti me dijo así que yo soy obstinada yo no le dije nada porque en verdad sí estoy obstinada a esta verdad porque amo esta verdad porque me prepara me da gozo me da paz duermo feliz no me preocupo de nada de este mundo las cosas de este mundo perdieron valor para mí y yo sé que acercármelo es el bien para mí y estar preparada y que pase lo que pase yo estoy en él porque me siento cada día llena de él y quiero cada día que me llene y quiero buscarle porque mientras más lo busco más hambre me da y más necesidad tengo entonces esto yo no lo tenía antes entonces si esto es obstinación que es claro acusada por el enemigo porque la verdadera obstinación que es como el pecado de la idolatría de la brujería de la hechicería es diferente es diferente y los frutos son diferentes pero el enemigo es así el enemigo se levanta contra aquellos que están buscando para acusarle y la tristeza ahora el que es verdadero obstinado y arrogante son los ebrios de Efraín y en el capítulo 29 9 dice detenidos y maravillaos embriagaos y no de vino tambalead y no de sidra verso 10 porque Yahweh derramó sobre vosotros espíritu de sueño y cerró los ojos de vuestros profetas y puso velo sobre la cabeza de vuestros videntes escucha esto quien fue que derramó ese espíritu de sueño en su pueblo el mimologín pero la escritura dice que esos velos eran quitados pero hoy en día hay un velo sobre los ebrios sobre los borrachos de arrogancia de Efraín tienen un velo porque el padre ha puesto un espíritu de sueño y cerró sus ojos y dice verso 11 o será y o será visión como palabra del libro sellado el cual si dieran al que sabe leer y le dijeren lee ahora esto el dirá no puedo porque está sellado entonces no entienden nada no entiende las profecías tampoco yo he hecho esta prueba y usted la puede hacer alguien que le acusa a usted de que usted está siguiendo esta herejía que usted se ha desviado y que usted tiene otra doctrina tome por ejemplo y esto lo he dicho en otro mensaje tome el libro de Isaías capítulo 66 y déselo a leer y dile explícame este capítulo no se lo podría explicar dele sacaría 14 no se lo podría explicar porque evidentemente en estos capítulos hablan muchas cosas que van en contra de lo que se enseña en muchas doctrinas de hoy entonces cuando lo lo leen es como un sello no lo entienden yo se lo he dado a personas y me dicen no no pero dime algo lo que sea que no entiendo y no entiende ahora otros también le pueden dar su explicación pero usted sabe que se fue por los montes como dicen por allá algo que no tiene nada que ver porque quizás alguien le explicó en sus congregaciones algo sobre eso bueno o tienen que escapar de alguna forma o decir algo ahora el libro está sellado el padre derramó un espíritu de sueño cerró los ojos y puso un velo ¿qué nos dice todo esto? que Efraín ¿y quién es Efraín? y ya lo hemos explicado en diferentes capítulos es la iglesia el pueblo la congregación los santos entre las religiones de hoy cada cual con su arrogancia adherido a la rebelión contra Elohim están como ebrios no entienden las escrituras no entienden las profecías no saben los tiempos mal interpretan todo y no les puedes decir nada rechazan la verdad y si rechazan la verdad la Torah están rechazando al hijo aunque con la boca le proclaman pero su corazón no le ama por eso están velados de la verdad por eso tienen ese espíritu de sueño tienen los ojos cerrados y bueno les voy a contar en mi propia experiencia un sueño que tuve hace muchos años y fue sobre el libro de Ezequiel yo tenía también ese velo yo podía leer y leer no entendía nada no sé yo me recuerdo como yo lo leía era como no sé era como leer algo que no me hacía sentido pero un día tuve un sueño en el sueño yo veía que Elohim yo entiendo que era él porque yo no veía a nadie solamente veía una Biblia frente a mis ojos abierta en el libro de Ezequiel donde corría página tras página y donde él me iba enseñando página tras página lo que lo que quería decir y me decía esto significa esto y pasaba página 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 todo el libro de Ezequiel cuando me levanté yo salí rápido a mirar y abrir el libro de Ezequiel para ver por qué qué era por qué esta enseñanza que se me había dado y efectivamente mis ojos fueron abiertos comencé a entender el libro de Ezequiel y luego ya a partir de ahí no es que lo entiendo completo pero ya lo he hecho varias veces y entiendo que es un libro que a mis ojos ha sido abierto de alguna manera porque ese libro tiene mucha palabra para la casa de Israel aparte de eso ahí está lo que es Ezequiel 36 37 38 y al final las cosas que vendrán entonces esa restauración las dos varas entonces todo esto parece que él quería que yo lo entendiera y evidentemente lo terminé comprendiendo y entendí todo pero en ese tiempo yo no conocía a nadie que entendiera esta verdad yo decía yo lo entiendo pero por qué yo entiendo esto y por qué esto no se predica en ningún lugar fíjense que mis ojos fueron abiertos luego también un día escuché una voz que me llamó por mi nombre para que yo leyera el libro de Isaías en ese momento yo tampoco entendía nada y en Isaías están tantas profecías todo está ahí ese libro completo nos habla del Mesías primera venida segunda venida de los juicios todo está escrito allí todas estas profecías que para muchos se han cumplido no se han cumplido hay muchas de ellas que están en el futuro entonces el otro libro que él me hablaba al corazón y me decía estudia este libro estudia este libro era el libro de Oseas lo leía lo leía lo leía no lo entendía tampoco llegaron tiempos que yo no entendía ninguno de estos libros pero abrió mis ojos para entender y cada día que lo leo entiendo más y entiendo más y así hay muchos de nosotros que estamos entendiendo que nuestros ojos han sido abiertos que ese espíritu de sueño no se ha derramado en nosotros el velo ha sido quitado y solamente si buscamos y ponemos en nuestro corazón entender él nos va a seguir enseñando ahora por su misericordia él nos ha quitado el velo ni tú ni yo hemos hecho absolutamente nada para merecer esto simplemente él nos llamó y él nos revela nos revela quién es este Efraín quiénes son las tribus quién es Israel nos enseña a mí me enseñó me reveló quién era Efraín me lo mostró me dijo ahí está mira todas esas iglesias cristianas católicas todas ahí está mi pueblo ahí dentro y me lo mostró y de ahí en adelante yo empecé a estudiar y a entender y mis ojos fueron abiertos pero sin embargo aunque yo vine y hablé él me lo mostró y yo comencé a hablar yo no quería hablar cuando yo recibí esta verdad yo lloraba yo no quería hablar yo sabía que había un compromiso que tomar ese compromiso va a generar un rechazo al que arrepende será menospreciado y rechazado entonces él me vio me llamó y me puso como aquel que arrepende a un pueblo que está adherido a la rebelión el juicio vendrá para el que odia para el que rechaza y no atiende el consejo y se prepara uno para cuando el Mesías regresó para cuando nos venga a buscar pero aquellos que no se están preparando van a recibir el castigo el juicio por sus obras entonces siempre el Padre levanta mensajeros para advertir aunque como en los tiempos de Noé nadie escuche una voz que clama en el desierto preparando el camino del Adón usted cree que yo estaré aquí para siempre advirtiendo no un día ya no verán más mensajes subirlos o un día él me dirá ya no hables más o ya no tendremos acceso a la internet o quizás venga una plaga grande y el mundo entra en un caos enfermedad usted cree que alguien enfermo con dolor de cabeza con vómito con pestes con persecución con guerra usted cree que aunque haya internet o usted haya guardado mensaje usted en su mente querrá buscar un mensaje no estará cansado estará dolorido estará sufriendo estará queriendo quizás dormir estará quizás queriendo tomar un medicamento que lo duerma por el dolor piense hoy es el día de buscar y de prepararnos que nosotros cuando llegue el momento toda esta palabra haya sido retenida en nuestra mente y en nuestro corazón los mensajes no estarán para siempre para advertir entonces ¿qué les puedo decir? que el Padre está hablando está hablando en nuestras vidas porque nos ama porque él quiere que usted suba del desierto recostado sobre su amado cuando él le llame que cuando suene esa trompeta usted escuche su voz que le diga que le va a decir ven aquí novia mía subid acá entonces Amos capítulo 5 y en el verso 1 dice oíd esta palabra que yo levanto para lamentación sobre vosotros casa de Israel en el verso 6 en el verso 6 dice buscad allá y vivid no sea que acometa fuego a la casa de José y quien es José pues Efraín su pueblo las tribus del norte le habla también como la casa de José y dice busquenme y vivirán sean obedientes inteligencia de la maldad antes que venga y acometa fuego y los consuma todos verso 10 aquí está la palabra que el padre me dio ellos aborrecieron al reprensor en la puerta de la ciudad y al que hablaba lo recto abominaron ¿saben qué rechazada y qué odiada y puesta a un lado me siento yo? ¿cuántos de ustedes no se sienten rechazados por sus amigos hermanos familiares porque usted habla lo recto abominaron al que hablaba lo recto aborrecieron al reprensor y quizás usted diga bueno pero no te sientas mal por eso o no te de penas no como dicen uno uno pasa tantas cosas que uno llega a curarse pero no deja de darle tristeza y la tristeza no viene a raíz del sentimiento de uno la tristeza viene a raíz de entender que los juicios van a venir y que aquellos que no aceptan que aborrecen al reprensor y a lo recto abominan sufrirán ese es el dolor realmente en el verso 8 dice hay hay de los que desean el día de Yahweh porque saben que muchos de ellos desean este día hay que venga Cristo hay si que venga no saben lo que le está esperando porque ellos creen que ese venir del día del Adón a ellos lo va a poner en una burbujita ellos no han entendido que no están listos que sus ropas están manchadas y que son esa multitud de toda raza lengua y nación numerosos incontables de Apocalipsis 7 ellos no saben porque tienen un velo porque tienen cerrado los ojos porque se le está hablando pero ellos rechazan y dice hay de los que desean el día de Yahweh para qué queréis este día de Yahweh para qué porque será de tinieblas y no de luz días fuertes vienen el padre está hablando desde que comenzó el año 2020 si usted no se ha dado cuenta él está hablando esta peste del coronavirus es solamente una pequeñita muestra de lo que puede ser usted estar en cuarentena o encerrado en su casa sin comida está usted siendo como Noé preparándose guardando por si acaso prepárese porque si de repente viene una plaga a su lugar donde usted vive y a usted le dice usted no puede salir cerrado todo el mundo en su casa tiene agua tiene comida tiene medicina está preparado eso por una peste que venga también puede venir una guerra también puede pasar un terremoto la tierra está temblando Puerto Rico tembla y tiembla y tiembla y cómo está la gente está buscando el padre estaban preparados ellos no no estaban preparados la mayoría no estaba preparado yo sé que algunos sí se han preparado pero ponga a pensar porque usted piensa que donde usted vive no va a pasar porque todas las naciones irán de quebrantamiento en quebrantamiento hay de los que desean este día este es un día de tiniebla no de luz la desesperación no hay comida enfermedad miedo temor de las cosas que vendrán estará la gente dice la escritura cómo está su alma está preparado para marcharse para irse con él está amando y preparando para este mundo porque mientras las cosas están pasando hay muchas iglesias de hoy que solamente están prometiendo traigan sus primicias dinero este es el año de la abundancia este es el año bueno dinero este es el año de tú lograr tus objetivos materiales ¿saben cuánto miles y miles y miles y miles están en estas congregaciones? miles ¿cuánto quisiera yo que esos miles y miles y miles escucharan este mensaje que lo están engañando los que los guían ciegos espíritus de sueño están guiando ciegos que digan a ciegos ¿cuánto quisiera yo que ese velo no se hubiese puesto en ellos y que ellos atendieran al consejo y a la reprensión y en vez de rechazar al que habla los rectos los reciban para que estén preparados Isaías 49 nos habla del siervo escogido Yeshua es el siervo escogido quien hará volver a Jacob ¿quién es Jacob? pues Efraín pues las doce tribus y va a restaurar el remanente de Israel y ser luz a los gentiles a las naciones en el verso 7 dice así ha dicho Yahweh redentor de Israel el santo suyo al menospreciado del alma este fue el pasaje que él me dio están reprendiendo perdón están rechazando el reprensor en la puerta y están menospreciando a Yeshua el menospreciado del alma al abominado de las naciones menospreciado abominado él habla a través de nosotros pero somos rechazados ¿a quién rechazan? si yo envío este mensaje a alguien y me bloquea ¿a quién bloquearon? bloquearon la palabra el mensaje del creador porque él habla a través de nosotros entonces dice aquí al menospreciado del alma al abominado de las naciones el siervo el siervo escogido de los tiranos ¿y qué va a pasar? verán reyes y se levantarán príncipes y adorarán por Yahweh porque fiel es el santo de Israel ¿el cuál? te escogió no importa los que se levanten rechacen ¿verdad? él escogió al Mesías de Yeshua y él se va a glorificar en él y por medio de su pueblo Israel su pueblo Israel aquel que lleve el mensaje aquel que habla los rectos aquel que está reprendiendo en la puerta aquel que ha sido rechazado por este mensaje puesto a un lado odiado el Padre el Padre el Padre se va a glorificar en medio de este pueblo y le va a hacer bien a ellos en Isaías 53 3 en cuanto a Yeshua dice despreciado y desechado entre los hombres varón de dolores experimentado en quebrantos y como que escondimos de él el rostro fue menospreciado y no lo estimamos a ver ¿qué hizo Yeshua? fue obediente proclamó la venida del reino habló de las buenas nuevas de salvación y hablamos de ese tema ¿verdad? vino a buscar las ovejas perdidas en la casa de Israel hizo milagros hizo el bien sin embargo despreciado y desechado entre los hombres escondieron de él el rostro y todavía hoy lo están escondiendo y todavía hoy lo están menospreciando y todavía no lo estima porque cuando alguien no le estima a usted que le lleve el mensaje de los rectos no está estimando la verdad no está estimando que es Yeshua hablando a través de usted rechazar los rectos la verdad los mandamientos la Torah es menospreciar a Yeshua y todo aquel que quiera vivir en obediencia y caminar como el maestro de Yeshua dice la escritura sufrirá también será menospreciado y sin estima alguna y vivirá de quebranto en quebranto siendo desechado por la gran mayoría de sus hermanos a los cuales le esconderán el rostro si tu hermano te desprecia si te desprecia y te rechace y te esconde se esconde de ti porque le hablan la verdad no lo hacen no te lo hacen a ti esa Yeshua que se lo hacen y esa es la verdad pero eso trae quebranto a tu alma porque tu entonces empiezas a comprender las escrituras y mientras tu vas comprendiendo tu vas hablando pero esto crea un rechazo hacia ti pero no es hacia ti aunque como humanos lo sentimos Juan 15 18 si el mundo los odia sepan que me ha odiado a mi antes que a ustedes dice nuestro Adon Yeshua que es odio del estro 8135 sin aborrecer enemistad detestar el significado de aborrecer es de alejarse de algo si alguien se aparta de usted por la verdad por lo que usted ha creído por lo que el padre le ha mostrado por lo que le está dando fruto en su vida es porque le aborrece aunque hay personas que lo hacen por la influencia de sus pastores líderes o amigos basados en mentiras en falsas acusaciones o desacreditando a la persona o su testimonio para que no escuchen la verdad pero como dice la escritura hay de aquel que le estropiezo a uno de estos más pequeños Jeremías gritó al eterno en el capítulo 15 verso 10 hay de mi madre mía que me engendraste hombre de contienda y hombre de discordia para toda la tierra nunca he dado ni tomado prestado no le debo a nadie pero todos me maldicen cuando el padre habla y te dice que hables tú lo haces pero cuando él te dice que te calles tú también lo haces porque lo puede hacer y vamos a ver un ejemplo en ese capítulo 3 donde él le dice en el verso 24 que él entra y enciérrate en tu casa pero si usted lee antes de eso el padre le ha mostrado muchísimas cosas sin embargo le dice ciérrate en tu casa entra no hables y le dice el verso 26 y haré que se pegue tu lengua a tu paladar y estarás mudo y no serás a ellos varón que reprende porque son cazas rebeldes fíjense él le dice haré que tu boca se pegue a tu paladar no necesariamente fue que la lengua se le pegó es que la indignación de lo que él veía lo enmudeció y a veces nosotros enmudecemos por eso dice que que el sabio en tiempo malo calla porque ante las cosas que vemos la indignación se sienta solo uno a observar y a ver y a llorar por lo que uno ve entonces él le llamó a Ezequiel tú eres un varón que reprende esta casa rebelde y esos somos aquellos que somos enviados para hablar su pecado para hacer que la casa de Israel regrese Efraín es esa casa rebelde novillo indómito apóstata con Tomás hasta cuando volverás mujer virgen con Tomás rebelde apóstata Jeremia 31 y le habla a Efraín y lo castiga y luego Efraín clama convierte misericondvertido y él dice me ha acordado de ti no te voy a destruir y lo va a salvar en el verso 25 dice más cuando yo te hubiera hablado abriré tu boca y les dirás así ha dicho Yahweh el que oye oiga y el que no quisiera oír no oiga porque casas rebeldes son amados hay muchos rebeldes que no van a entrar en el reino la escritura lo dice no van a entrar hoy es el día de escuchar no importa lo que el padre te dé cuando él te diga habla tú habla cuando él te diga calla tú calla aunque te traiga dolor habla y no calles si él habla si él está tocando trompeta en tu corazón habla di la palabra Mateo 23 37 Jerusalén Jerusalén que matas a los profetas y apedreas a los que son enviados a ti cuántas veces quise juntar tus hijos como la gallina junta a sus pollos debajo de sus alas y no quisiste amén el padre envía mensajeros para que el pueblo se arrepienta antes de que sea tarde y si tú eres de esos que él está enviando habla y si tú eres de aquellos que apedreas a los profetas y los enviados arrepiéntete y búscale sal de todo sistema religioso dile al padre que te muestre la verdad que te enseñe y te guíe por el camino verdadero permite que él escriba sus leyes en tu mente y en tu corazón y cambie tu corazón de piedra por un corazón de carne el sistema religioso tiene ojos que no ven están ebrios tienen un velo y no pueden ver pero hay uno que quita el velo Yeshua búscalo de todo corazón dile que te muestre que te enseñe que te prepare amén que el eterno Yahweh Elohim me los bendiga Shalom Shalom